Ay tú dices que tengo miedo Pero esa bendita negra, con nada se puede comparar Pero esa bendita negra, la guatena es quemarral Pero esa bendita negra, la guatena es quemarral Con un destaque estoy tocando, se me pareció bailar Con un destaque estoy tocando, se me pareció bailar ¡Gracias! Ay miren que negra, que negra tan fea Ay miren que negra, que negra tan fea Tiene la nariz, una giscotea Tiene la nariz, una giscotea Una giscotea, tiene la nariz ¡Gracias! ¡Gracias! Desde aquella huelva, ¿dónde estáis tocando? Desde aquella huelva, me estoy tocando La voy a agarrar, te voy a dar dos manos La voy a agarrar, te voy a dar dos manos Te voy a dar dos manos, la voy a agarrar La voy a agarrar, te voy a dar dos manos, la voy a agarrar La voy a agarrar, te voy a dar dos manos, la voy a agarrar ¡Gracias!